accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del Particular Domificado. Doctores Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209 de... Perdón, perdón, estamos en condiciones de seguir con la lectura, hay alguna... Por favor, acérquese doctor. Por favor, por favor, retírenlo para que reciban... Ha suspendido la lectura del fallo momentáneamente hasta que retienen a uno de los condenados recién. Me parece que era Thompson, por cómo estaban venían sentándose... Massimiliano Thompson. En la parte de atrás estaba casi siempre a irte a un violás. Thompson, Enzo Comelli y Luciano Pertossi. Me parece que estábamos hablando de Máximo Thompson por lo que se vio en las imágenes.